Es el Día del Árbol, dentro de la Semana del Árbol. Está muy bueno porque de alguna forma nos hace recordar y compartir y poner en valor los árboles, que no son poca cosa en nuestra ciudad y en nuestra sociedad. Estamos nosotros con esta plantación de árboles, un predio muy grande, incluye la salita, tenemos dos escuelas, una escuela primaria, una escuela secundaria y un jardín de infantes, o sea que es una plaza que tiene mucha afluencia de público. La dirección es 144 y 29. Estamos plantando árboles por el Día del Árbol. Me encanta formar parte, me encanta poder ayudar. Viene la primavera y va a estar hermoso, así con los árboles y las flores y todo. Significa esto de que la plaza tenga un árbol, que tenga sombra, que los chicos tengan más juegos, que esté mejor iluminada, así que creemos que va a ser positivo. El objetivo es concientizar a la gente de lo importante que es el árbol, en el medio ambiente, cómo mejora el medio ambiente, en cuanto a no solamente la sombra, sino también en la producción de oxígeno, y más que nada los chicos, que tienen que cuidar el medio ambiente, que tienen que cuidar los árboles.